Aquí es la carretera. Reata y Bonaviti. Para ciertos colores, rincón de San Miguel. Es un tipo guagalupano. Sonido de la Hora. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Salmiguel! ¡Gracias! 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 Muy bonita la colonia, miren qué verde, buenos arbolitos. Que dan sombra, oxígeno y embellecen las colonias, los árboles. Cuiden los árboles, amigos. Por aquí está la entrada a la colonia. La combi 3. ¡Gracias! 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 ¡Que no respeten al santo! ¡Gracias! 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 Van a traer al santo San Miguel. Aquí las cuarecitas. Ahí traen su santo en el automóvil. Donde viene el sonido. Para llevarlo a su altar aquí en la colonia de Juanabit San Miguel. Ahí viene el santo. Aquí se va a la zona de Juanabit San Miguel. ¡Gracias! ¡Mas! ¡Gracias! 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 ¿Dónde usted no vive aquí? No, yo vine a tomar videos de la página de Juanabit San Miguel. Ahí lo pueden ver al rato. ¿Dónde está grabando? ¿Dónde está grabando? Yo vine al recorrido, ya tengo un día allá. Le estoy tomando un video para la página, me invitó una persona. Ok, está bien. Pequi, ¿es el mero mero qué? No, yo vengo a participar ahí con la música. Están tardando en bajar el canto. No, 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 no.